¡Suscríbete! Ya se te acabó tu tiempo No me llames ni que te me quieres ver Ya se te acabó tu tiempo Te boté como un periódico de ayer Ya se te acabó tu tiempo Ya se te acabó tu tiempo Andai diciendo que mi tiempo se acabó Pues mira mami me compré otro reloj Baby decidete si el celo soy yo Yo soy tu jarabe mami te saco las dos Nos trepamos en el carro de una palote Mientras tú estés rolando te quito el brasier Voy a prenderlo el broneo y te voy a prender Y de todas las formas te lo voy a meter El pana te llena la cartera Como Totone tú y yo en majadera Lo hacemos en la sala, el baño en la escalera Estamos en Orlando con la mil maneras Y cuéntale como arriba tú te me subes Con una nota alta mami te dejo en la nube Y nos dormimos juntos, terminamos y pide un Uber Te voy a dejar todo seco, mami está pidiendo el show Ya se te acabó tu tiempo No me llames ni que te me quieres ver Ya se te acabó tu tiempo Te boté como un periódico de ayer Ya se te acabó tu tiempo 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 Si tú me quisieras, esto no se acabará Llámonos con testa, no me da las caras Te hiciste una lipa, ahora te dando para Y to' lo del pasado me sacaste en cara El tiempo se acabó, pero pa' tu reloj Malo no fue el momento, fue nosotros dos Traté lo posible de hablarte, pero tu orgullo sale cotizarte Cámbiate tu pobreza por Luis Bustón Así yo soy el malo, me di un botón Un periódico, soy frente a tu puertón Pero ahorita está Jerry buscando a Tom El humo del blonde, me volvió un locón Hizo que te hiciera romper corazón Te mandé una carga por el buzón Porque me di cuenta que... Me siento en necesidad Tú eres mi oro, mi vanidad Cómo olvidarte si está tatuada Me aparece tu cara en la soledad Me siento en necesidad Tú eres mi oro, mi vanidad Cómo olvidarte si está tatuada Me aparece tu cara en la soledad Ya se te acabó tu tiempo No me llames, diga el que me quiere ver Ya se te acabó tu tiempo Te boté como un periódico de allá Ya se te acabó tu tiempo Ya se te acabó tu tiempo Ya se te acabó tu tiempo Ya se te acabó tu tiempo